Las industrias creativas de Jalisco tuvieron un primer acercamiento con Reino Unido, con la posibilidad de emprender proyectos en conjunto. El director de la Federación de las Industrias Creativas del Reino Unido, John Kaffner, visitó Jalisco para conocer el proyecto de Ciudad Creativa Digital, el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara y a los talentos jaliscienses que desarrollan animación, videojuegos, efectos visuales y cine digital. Destacó Eduardo Barbosa, director de Tecnologías Emergentes de Ciudad Creativa Digital. No, claro, lo que siempre buscamos hacer con estas visitas es que algo salga de la visita, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado nos visitó gente de Austin, Texas, de South by Southwest, y de nuevo invitamos a la industria creativa, y sé que de esas juntas varias personas, varias empresas de Jalisco, de ahí pudieron conectarse con creativos de Estados Unidos, y están lanzando caricaturas, están lanzando animaciones, entonces siempre buscamos de que aparte de la junta se hagan conexiones para que después se puedan desarrollar proyectos que mejoren la economía de la ciudad y de las empresas. La visita de John Kaffner a Jalisco es parte de los planes de internacionalización de la Federación de Industrias Creativas del Reino Unido. En este estado europeo, las industrias creativas han crecido 48% desde el año 2010. La mercadotecnia, diseño, cine, servicios de software, animación, videojuegos y otros sectores digitales aportan al PIB del Reino Unido 91.8 billones de libras, más que la industria automotriz, aeroespacial y el petróleo. El director de tecnologías emergentes de la ciudad creativa digital calificó como una gran oportunidad para la industria local este primer contacto. Bueno, una cosa que le presentamos es de que, por ejemplo, Guadalajara ya es ciudad de la red UNESCO de Industrias Creativas y estamos en el área de artes digitales. Entonces, lo que nos deja hacer esto es que las artes digitales es una sección donde puedes traer a diferentes industrias, puedes traer animación, puedes traer a artistas de cine, puedes traer a danza, gastronomía y a través de las artes digitales, a través de animaciones, a través de videomapping, a través de estos proyectos de tecnología y arte, puedes combinar a los diferentes sectores de las industrias creativas para crear nuevos proyectos. La charla de John Kaffner con los creativos locales fue organizada por la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.